El gobierno Lo mató porque era muy peligroso Por Durango y Sinaloa donde el seguido robaba Para ayudar a los pobres, cualquiera lo necesitaba Después hacia como tigre al cerro se remontaba Cuarenta y ocho soldados llamaban tras de sus pasos Todo regreta un tiempo, sube las manos en alto Y no trates de escaparte porque te hacemos pedazos Le preguntaba al pendiente con qué me anda robando No robo porque me guste, tampoco me estoy rajando Me duele ver a inocentes que el hombre hable llorando No quisiera fusilarte por tu valor y pobreza Pero en todo esto los bancos tienen precio tu cabeza No se preocupe el pendiente con reos en la recompensa Vas a pagar con la vida toda la acción por la gente Y eso ya me lo sabía y no me asusta la muerte En el invierno nos vemos allá, lo espero teniente